¡Suscríbete al canal! 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 Todos los que están en... Pero al menos creo que no ha afectado a la torre, creo. O creo que sí, no sé. No lo sé. No soy consciente de ello en este momento. Ok. Esto le hace daño a esa torre. Normalmente me gusta atacar más a la derecha. Porque supongo que ellos también atacan a la derecha. Y pues su derecha es miskiada, ¿no? Entonces... Entonces, pues funciona bastante bien. Vamos a sacar a los bárbaros y vamos a sacar a estos dos. Y que estos vatos y esta bata se carguen de esa madre. Ok, ok. A ver si pueden avanzar un poquito más estos vatos. Ok, yo creo que sí. Yo creo que ya hasta le destruimos esa torre. ¡Oh, no! Le faltó muy poquito. Vamos a sacar a esta mona. Ok, la mosquetera. Anda bien, anda bien. Joder. Todo esto se está poniendo emocionante. Me sacó al pica. Y lo que voy a hacer es dejar que ese guato mate esa cosa. Y aquí ponerle el bombardero. Ok, 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 ok. Rápido, rápido, rápido. Cárgate, 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 cárgate. Joder, su pinche madre. Y saca al dragón, hijo de su puta madre. ¡Oh, me hacen putar ese juego! A unos niveles, a unos niveles que no te imaginas. Tengo que ir sacando, tengo que ir sacando. Rápido, necesito al príncipe. Sí, necesito al príncipe. ¡Corran, vatos! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Los bárbaros! ¡Hijo de su puta madre! ¿Por qué me sacas al dragón? ¡Saca algo más original, maldito! Ok, 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 la ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos. ¡Muerte súbita! ¡Eh, ganamos tres coronas, fantástico! ¡Ah, se me cayó bien! Es que había puesto una cosa para hacer presión en el audífono y que no seiga tanto mi voz en el audífono. Se me cayó esa madre que le puse. Bueno, está bien, tres coronas, estuvo bastante bien. Llevo en seminatos de video ya, fan. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Bueno, voy a saltar varias, ¿no? Obviamente, o sea, como digo, no quiero que dure más de 15. Yo creo que 15 ya es mucho. Así que, voy a, 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 voy a ganar las coronas que sean necesarias antes de seguir grabando, ¿vale? Así que, maricamos una pausa. Ok, lo bueno, lo bueno, lo bueno es que no me llevó tanto tiempo hacer las batallas. ¡Ah, se cae el micrófono! No me llevó tanto tiempo hacer las batallas. Nada más fueron dos más, recuperé varios trofeos. Entonces, espero que la siguiente batalla que veamos la gane. Así ya podré abrir, creo que la siguiente, creo que sí, ¿no? Cuesta, creo que cuesta 100, ajá, 1100. Si gano la siguiente ya abro ese, esa arena y eso estaría bien chido. Ok, mucho oro. Dos gemas. Dos gemas, duendes, arqueras y cañón y pica. Bueno, 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 al menos el pica peca o como se llama, pues. Así que vamos a hacer una batalla más. Espero ganarla, espero ganarla, de verdad deseo ganarla. Wavy Cube. Ok, ok, ok. Nivel 5. A ver qué tienes, boto. Ok. Esto está aquí, esto está aquí. Esto está aquí. Rífense, 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 boto, rífense, boto. Ok, 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 ya. Estuvo buena, eh. Estuvo buenísimo esa. Me mató casi a todos, pero no importa. Vamos a dejar que medio se confíen, ¿no? Que nada más estoy defendiendo. No, mejor no. Vamos a sacar ahorita a la Valkiria y a los Bárbaros. Ajá. Y listo. Valkiria, Bárbaros y estos vatos. ¿Rápido? ¡Puta! Para estas chavas, que les den en su madre a sus chavos. ¿Y cuánto creen que le bajen? No le va a bajar mucho. Pero afortunadamente tengo a las arqueras. Y listo. Ok, ok, ok. Vamos a sacar al caballero. Príncipe, perdón. El caballero es el otro B. Ok, voy a acompañarlos de un bombardero, por si las dudas. Por si me sacan duendes o algo así. Ok, destruida la primera torre. Oh, sí me destruyeron a mí. Ese güey. Pasó un de lanza, vato. Pero le bajó bastante, ¿eh? Ok, 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 ok. Me está gustando esta partida. Creo que la vamos a ganar. Ay, por fin. No saben cuánto tiempo llevo intentando ganar así varias partidas. Para ir consiguiendo también este. Rápido, rápido, rápido. Te necesito, rápido. Y necesita el caballero. Al fin que ya va a pasar los 60 segundos. Eso es lo mejor. Porque así ya le lleno de cosas aquí. Y ya no va a haber cómo defenderse. Y eso es lo mejor. Y listo. Ganamos las tres coronas. Esos. Qué bueno, qué bueno. 28. 28. ¿Me da 28? ¿Por qué me da 28, hijo de su puta madre? Porque me ganó una torre, supongo. 1099. Hijo de puta. No me digas eso. Chiva, yo quería abrir la siguiente arena. 1099, hijos de su puta madre. No, creo que no. No, sí. Oh, sí. La abrimos, la abrimos. Fuerte del pica. Ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué saco? ¿Qué saco? No sé qué sacar, no sé qué sacar. Vamos a sacar a los barbos acompañado de esto y acompañado de esto. Así de sencillo. Ok, me saca ese vato, pero estos veis van bien duros. Sí me va a chingar a cabrón. Yo dije, no mames, ¿dónde sacó tantos dragones? Pero no, no son muchos dragones, simplemente son... Chínganselo, 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 por favor, por favor. Oh, le quedó tan poquito. Vamos a ver, mosquetera contra mosquetera. A mí es nivel 3, creo. Me está poniendo difícil el muchacho, eh. O muchacha, no sé qué sea el vato. Hay uno que salta los... estos como... agujeros que hay aquí, ¿no? Ok, ok, ok. Ya me la quisiste poner difícil, ¿verdad, hijo de puta? Ok, de seguro vamos a ganar, es lo bueno. Oh, no mames, se puso... se puso duro el vato, eh. Oh, Dios santo. Oh, Dios santo. No deja avanzar el güey. Ah, rápido con el príncipe. No manches, se está poniendo... se está poniendo interesante esto, eh. Tengo que destruir tu última torre, vato, y lo sabes. Corre, príncipe, si llegas. No, puto de mierda, ¿por qué pones tantas cosas? No manches, el güey sí no me deja avanzar, pero ni... ni madres, eh. Pero ganamos, de todos modos. Pero no quería ganar así, yo quería las tres coronas. Como dije, una... una... una victoria de una corona. No es victoria, no es victoria. Once, oh, ya me dan muchísimo oro. ¡Qué bonito! Bueno, bueno, ya abrimos la siguiente. Eh, qué padre, a ver, ¿qué es esto? Eh, vamos a decirnos que son los que vienen un chingo, ¿no? Como seis. Esa sí, yo creo que sí sirve. Torre Infernal, wow. Este vato monta puercos. Es Mr. Tío, qué pedo. Eh, ¿yelito? ¿Yelito? ¿Alpica? ¿Alpica? Sí, qué bonito. ¿Y esto qué es? Se ve chido, sabueso de helado. Se ve padre, ¿no? Pero espero, espero que ya nos salgan en los próximos cofres. Según la página esta de los cofres, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, creo que es Stats Royale o algo así. Según esa página, me dice que... Me va a salir dentro de catorce, creo. Entonces, yo espero que no me estén mintiendo el hijo de su puta madre. Stats. Ajá, entonces... Se supone que debería salir como en catorce, más o menos. Eh, un cofre grande. De los grandotes. De los grandototes. Doce, doce. Y ahorita ya deberían ser menos, deberían ser... Ocho, creo. Porque esto lo actualicé hace un día, exactamente. Hace 24 horas. Pues no sé. Pues no sé. Así que, bueno. Así que, bueno. Si les gustó este video, a mí me gustó mucho. La verdad, para qué te miento. Este... Me gustó, me gustó grabarlo. Se puso, se puso emocionante, eh. Ya tenemos una nueva arena abierta. Oh, me quedan cuatro para el cofre gigante. ¿Cómo se va? Ajá, gigante, gigante. El de doce de arraduras. Y 36, hijos de su pinche, ¿eh? 36 para el... ¿Qué es esto? Para el mágico. Otro 111 para otro gigante. Unos 270 para uno super. Y unos 416 para uno épico. Lo que quiero hacer yo es ir juntando los épicos. Para ver si los abro todos en un solo video. Bueno, no todos. Tú me entiendes. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Tengo 129 trofeos. Oh, qué chido. Qué chido que es esto. Oh, ya tengo otro logro. Arena 4, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Tampoco me da mucho, pero bueno. Bueno, entonces. Espero que les haya gustado este video. A mí me gustó bastante. Creo que se puso interesante, emocionante. Y todo lo que acaben antes. Eh... Este... Bueno, entonces. Si les gustó. Ya saben, ya saben qué hacer, vatos. Ya saben qué hacer. Dejar un me gusta. Dejar un comentario. Espero que les haya gustado mucho el video de GTA. Que seguramente ya lo vieron. Este... Si no lo han visto. Pues aquí se los voy a dejar. Para que lo vean. Está chido. Está chido. Me costó mucho trabajo hacerlo. Así que llénenlo de amor, chavos. Entonces... Bueno, si les gustó. Pues ya saben. Todo lo que dije. Y nos vemos. A la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!